Así, un chileno que hace folclore argentino. Y recorro lo que más puedo de este hermoso país desde hace un año, exactamente un poquitito, más de un año. No escucho folclore desde que tengo 9 años de edad. Actualmente tengo 32. Pero todo comenzó el 2020 con la pandemia. Cuando comencé en Chile, el año 2005, a los 13 años, me sugirieron no hacer folclore. Cuando empecé en televisión. Porque no era comercial, porque no había de acuerdo a mi edad. Y bueno, no es como una excusa, pero no era lo mismo ser un adolescente el año 2005 a ser un adolescente hoy en día. Yo hice caso, hacía mi música muy pop, qué sé yo, me fui un tiempo por la salsa también, toda la onda caribeña. Pero 20 años después dije, bueno, tengo que hacer lo que realmente amo. Porque yo siempre hacía el folclore en mi casa, en mi pieza, hacia adentro. Nunca lo mostraba. Los domingos cuando los tenía libres, porque trabajé mucho tiempo en fiestas, en eventos, matrimonios. Tomaba la guitarra y para mí, solito, hacía una chacarera, una zamba, un rasguillo doble. Y dije, ya es hora, ¿no? O sea, cuando ocurre el 2020, yo tenía pasajes para venir a Argentina. Pasó lo que todo el mundo sabe. Se cerraron los aeropuertos. Y donde vi un problema, vi una oportunidad. Comenzó todo esto del streaming. Y fue así que incluso nos conocimos con Macarena. Porque se me ocurrió de mayo a agosto del 2020 hacer una peña virtual por semana. Y cada semana con un músico diferente de Argentina. Entonces ahí, como que enganché. Se empezaron de a poquitito a enterar que había un chileno que hacía folclore argentino. Y bueno, estoy estrenando Endechas, que es mi nuevo sencillo. Lo grabamos con Sergio y Malena Dorado en Buenos Aires. Malena es la hija de Tamara Castro. Esta canción es muy emblemática porque la cantaba Tamara. Es la primera vez que grabo una canción que no es de mi autoría. Porque es de Jorge Mlicota. Es una zamba bien, bien carpera. Pero con un arreglo muy especial. Cuando yo hablé con Sergio, porque con Malena nos hablábamos por Instagram, incluso hasta por WhatsApp. Pero dio la casualidad que en enero nos conocimos en Cosquín. Yo estuve convocado a espectáculos callejeros. Y en uno de los tantos shows estaba Malena. Y pudimos conversar cara a cara. Y Sergio, el papá, me dice, bueno, cuando esté por Buenos Aires, avísame para que hagamos algo juntos. Y es ahí como nace la idea de hacer Endechas. Yo quería esa canción. Le dije, quiero que me dé un sello distintivo porque hay muchas versiones. Quiero hacer algo muy especial. Y le dije, escucha el disco, abriendo puertas de Gloria Estefan, del año 95. Por ahí quiero hacer una zamba carpera, pero con sonidos afros. Mucha percusión, muchas semillas, muchas congas, muchos tambores. Y a principios de abril me llega la primera muestra, que empieza con un landó peruano. Y después rompe en zamba carpera y hace toques de zamacueca. Y en fin, ya en mayo vine a grabar a Argentina, precisamente a Buenos Aires. Y ya estrené el 30 de agosto la canción. En todas las plataformas digitales me pueden encontrar como Juano, Villara. El videoclip también se hizo en Buenos Aires, en Bernal, muy cerquita de Quilmes, con Jorge López, un productor audiovisual espectacular. Y me atreví, porque ya había estado en Peñas en Jesús María en enero, a usar la faja de ustedes. Porque el sombrero lo ocupo casi siempre. Y la boina ahora también, como que de a poco estoy entrando a utilizar elementos que ocupan los gauchos, que se utiliza aquí en el folclor. Me siento cómodo. No quiero tampoco que se vea como al chileno que se disfraza de argentino. No, no es tan así. Porque igual, de a poco estoy utilizando elementos, con mucho respeto y qué sé yo, pero que me van acercando también, más allá del canto, sino que en la imagen y en un sinfín de cosas. Mi look. Me dicen muy Cerati.